Lo que estamos haciendo ahora es hacer una campaña para concientizar, para apoyar, para orientar a la gente a que tengan todas las medidas de seguridad, que puedan hacer el distanciamiento, usar el barbijo y el lavado de manos. Para ello estamos empleando unos personajes que son los mimos, el coronavirus, el jabón, quienes van a ir a interactuar con la población, en las plazas, en los mercados, en las calles, sobre todo en los vallos marginales, quienes van a ir a hablar con la gente, un poco a decirles con movimientos, con gestos, que tienen que cuidarse. Y lo estamos haciendo de una manera más noble, un poco quitando ya la represión, la obligación, la imposición. También con los personajes queremos hacerlo de manera amable, de manera sana, digamos, de manera que no sea un acto depresivo, entonces lo vamos a hacer con ellos. Pero también tenemos nuestro caso concientizador, quienes van a ir a dar vueltas por las calles, por las plazas, con música, con un poco de arte y perifoneando lo que tienen que hacer y siempre mencionando estos temas de bioseguridad que tenemos que cumplir durante.